Hoy voy a hablarte de 5 cosas que haces en casa y que alejan tu dinero. 5 cosas, 5 comportamientos que estás haciendo en tu casa. 5 cosas que estás haciendo o dejando de hacer en tu casa que están alejando cualquier posibilidad de atraer abundancia y manifestar dinero en tu vida. Así que estate muy atento hasta el final del vídeo. Toma nota de estas 5 cosas. Y sobre todo, estoy seguro que alguna la estás haciendo. Si alguna de ellas la estás haciendo, deja de hacerla ya. Porque todo es energía. Todo absolutamente en el mundo es energía. Y las cosas buenas solo pasan cuando tienes buena energía. El dinero es una energía también y las energías similares vibran juntas. Esa es la ley de atracción. Eso es lo que más explico en la saga La Voz de tu Alma y en Supraconciencia. Y debes entender que si tú no te conectas con una buena vibra, con una buena vibración, si no tienes la vibración alta, elevada y en la frecuencia correcta, no te pueden pasar cosas buenas por más que te esfuerces en la vida. Así que puedes matarte a trabajar. Puedes esforzarte más que nadie en este planeta para ganar más dinero. Yo conozco mucha gente muy emprendedora que trabaja muy duro y nunca gana dinero. Siempre está mal. Debes dejar de hacer ciertas cosas. Y hoy te voy a hablar concretamente de 5 cosas que debes dejar de hacer en tu casa porque están alejando todo tu dinero. El dinero, la fortuna, el éxito, la abundancia, la prosperidad y cualquier posibilidad de alcanzar la libertad financiera y de tener más dinero en tu vida. Ahora, antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal de La In La Voz de Tu Alma aquí en YouTube donde estoy subiendo a diario vídeos para enseñarte los principios del mundo metafísico cuántico para obtener lo que deseas en el mundo físico y material. Si quieres volverte un maestro en el mundo cuántico, suscríbete a este canal y activa las notificaciones y la campanita. Así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y si me estás viendo desde Facebook o desde Instagram, pues sígueme ahí también porque allí, por ejemplo, en Instagram hago directos, hago cosas. Pero luego vete a YouTube y suscríbete porque ahí vas a tener todos los vídeos ordenados y es la primera red social donde siempre subo todos los vídeos a las 4 de la tarde, puntualísimo, todos los días de tu vida. Voy a estar aquí para enseñarte todos estos principios. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual que tiene más de 10.000 años de antigüedad y que ha transformado la vida de millones de personas a lo largo de toda la historia, de la humanidad y en todo el mundo. Y actualmente, escucha atentamente, tengo más de un millón de estudiantes de la saga de tu alma y supraconciencia en todo el mundo. No me refiero a personas que ven vídeos. Me refiero a personas que han comprado la saga y supraconciencia y que están estudiándolo seriamente y que tienen resultados. Y todos los días recibo un montón de resultados de ellos y cuando veo los resultados que ellos tienen, no solamente en mí, sino también en ellos, pienso, estos principios no fallan jamás. No pueden fallar porque son principios universales. Y cuando empiezas a aplicarlos seriamente y te vuelves un estudiante serio de todo esto, empiezan a pasar cosas en tu vida. ¿Cuándo no ocurren cosas en tu vida? Pues cuando lo ves, pues como te dice todo el mundo, que dicen estos de vendehumos, de autoayuda, no crean en estas pendejadas, no crean en estas cosas. Pero la gente que dice todo eso no les va bien la vida. Entonces, asume que tienes que hacer cosas diferentes en tu vida para que la vida cambie y te vayan bien. Y yo siempre pienso que hay dos tipos de escépticos en el mundo. Y yo pienso que hay que ser escéptico. Pero hay el escéptico tipo 1, que es el escéptico que dice no me creo nada, esto es una pendejada, y que paso de todo y no lo voy a hacer, y este es un vendehumo y este es no sé qué. Y la vida sigue igual. Y el escéptico tipo 2, que ahí me incluyo yo, que es yo no me lo creo, pero si esto es verdad, yo estoy viendo a esa persona, la vida le va muy bien, tiene muy grandes resultados, así que, al diablo lo que piense yo, yo quiero saber qué está haciendo esa persona diferente. Al carajo mis pensamientos no me han funcionado hasta ahora. Y empiezas a tener una mentalidad abierta hacia un nuevo tipo de enseñanza. Y siempre pienso y siempre digo que si nos hubieran enseñado esto desde pequeños y el paradigma a través del cual nosotros vemos el mundo, la construcción del sistema de creencias, si lo hubiéramos hecho en base a estos principios, nuestra vida, el 100% de las personas, su vida sería mejor. Así que, nunca es tarde, si la dicha es buena, dice el refrán, es cierto, pero hay que ponerse las pilas. Porque cambiar un sistema de creencias no es nada fácil. Por eso los llamo estudiantes de la saga de la voz de tu alma, estudiantes de supraconciencia, y por eso hice una parte teórica, que es la saga de la voz de tu alma, y una parte práctica, que es el entrenamiento de supraconciencia. Ahora, habiendo dicho esto, voy a enseñarte cinco cosas que estás haciendo mal en tu casa, estás diciendo o haciendo mal en tu casa, o dejando de hacer también, y que están alejando la energía del dinero en tu vida. Y no solamente me refiero a la energía del dinero, el dinero es una cosa buena. Si todavía no has llegado a esta conclusión, tiene que pasar más cosas en tu vida para que te enteres de que el dinero es una cosa buena, porque lo malo es no tenerlo. No tener el dinero es lo malo, tenerlo es lo bueno. Fijaos si es tan importante el dinero en la vida de las personas, y la mayoría de la gente no le presta atención, es más, lo aleja, que creé un canal de YouTube exclusivo solamente para hablar de dinero. Es mi canal de Crea Abundancia, y en este canal solamente hablo de estos principios metafísicos cuánticos para obtener lo que deseas en el mundo físico, en materia de en el área del dinero. Así que también te voy a dejar aquí abajo, en la descripción del vídeo, o en el primer comentario fijado, vas a ver que hay una serie de enlaces. Uno de ellos es para mi canal de YouTube de la Increa Abundancia. Luego te lo volveré a recordar para que no te pierdas este vídeo y te puedas suscribir también a ese canal. Ahora, ¿cuáles son esas cinco cosas que debes dejar de hacer? La primera de todas, y recuerda que vamos a manejar las energías, ¿vale? Porque para tú poder atraer la energía del dinero debes tener la energía adecuada. La primera cosa es discutir. Cuando tú discutes dentro de casa, yo tengo una norma en mi casa, nadie discute en mi casa. Si queremos discutir, queremos hablar de un tema en el que no estamos de acuerdo, nos vamos fuera de casa. En casa no se discute. En casa solo energía positiva. ¿Por qué? Porque es tu templo. Es donde tú vas a crear toda tu vida, es donde pasas la mayor parte del tiempo, donde vas a descansar a tu casa. Las energías se quedan fijadas en un lugar. Esto no me lo estoy inventando. Esto es ciencia. Hay muchos experimentos científicos que demuestran que la energía se queda estancada en un lugar. Así que nunca más discutas en casa. Vas a dejar energía negativa en tu hogar, en el lugar donde descansas, en tu lugar de creatividad, en tu lugar donde se crean todos los planes maravillosos del universo y estás contaminándolos con discusiones. Debes eliminar eso de tu vida ya, inmediatamente. Deja de discutir en tu casa. Solamente se habla de cosas buenas. Esto es muy importante. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si lo vas a hacer a partir de ahora. Segundo punto. El desorden. El desorden. Como es dentro es fuera, como es arriba es abajo. Esto, esta gran máxima espiritual que se encontró en la tabla esmeralda escrita por Hermes Trimegisto o el Enok judío o el dios Thoth para los egipcios, Camut para los fenicios. Cada uno le llamaba un hombre porque fue un hombre tan, tan, tan importante y tan sabio que todas las culturas se lo querían atribuir a él. Querían decir, no, este es de mi país, es mío. Y la realidad es que era la misma persona y escribió, dejó escrita la tabla esmeralda. Y en esa tabla esmeralda se decía esta dicha, esta máxima espiritual que es como arriba, como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, como es arriba es en tu cabeza, es abajo en la materia, como es dentro, en tu corazón, en tu sistema de creencias, es fuera en tu mundo, en tus cosas. Es muy importante que tengas orden dentro de tu casa. El desorden en tu casa solamente está reflejando un desorden interior y el desorden interior crea un desorden exterior. Así que es la pescadilla que se muerde la cola. Pero lo bueno del tema es que si empiezas a ordenar tu exterior, empiezas a ordenar tu interior. Por eso mucha gente, cuando está estresada o no le van bien las cosas o tal, lo mejor que puede hacer es empezar a ordenar su casa y entonces las energías cambian. Déjame saber si alguna vez te ha pasado esto. Incluso antes de que yo te lo dijera, cuando te pones a ordenar la casa notas que tu energía cambia y entonces cambia tu buena suerte. Déjame saber si te has visto ese cambio de energía en el interior, en el exterior cuando te pones a ordenar la casa. Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. El tercero, las cosas rotas o las cosas viejas atraen pobreza. Es energía de pobreza. Es energía de dejadez, de pobreza, de escasez, de falta de abundancia en tu vida. Por eso es muy importante que cosas viejas que ya no uses dales un reemplazo y cosas rotas dales un reemplazo. Nunca dejes que esa energía se estanque en tu casa porque energía estancada es energía muerta. Necesitas tener movimiento. Los japoneses dicen y los chinos que el movimiento es salud y tienen más razón que un santo. De hecho, la gente más longeva son gente movida. La gente que muere pronto son gente muy pasiva. El movimiento es salud en todo. En la economía, en las relaciones de pareja y en la salud, energía y vitalidad, por supuesto, más que nada. Pero en tu casa también porque tu casa es un reflejo de tu interior. Mueve tu casa y moverás tu exterior. Tercero, plantas con espinas o acabadas en punta. Eso el Feng Shui lo dice muy claro. No tengas plantas de espinas o acabadas en punta porque las plantas de espina o acabadas en punta es un sinónimo de hostilidad. Cualquier cosa que pinche. Piensa que las plantas que tienen pinchos son para protegerse, no tienen pinchos decorativos. Tienen pinchos para que alguien no se las coma o las pise o las maltrate o las pegue. Entonces, todos los seres vivos en la naturaleza buscan un mecanismo de defensa. Cuando tienes una planta que pincha, en realidad tu subconsciente está captando esa hostilidad y no vas a estar cómodo ni en tu casa. Es muy importante. Por eso a veces entramos en casas en las que te sientes muy cómodo y entramos en otras casas en las que te sientes muy incómodo. Así que debes quitar todas las plantas que tengan espinas o que acaben en punta y las colocas fuera en el balcón, en la terraza o en el exterior o si tienes un patio o un jardín o donde sea y si no, las quitas de casa para siempre. Esto es muy importante. Y punto número 5. Todo lo que son goteras o pérdidas de agua. Piensa que el agua es energía, el agua es vida y cuando tú tienes goteras, el agua representa que se está yendo energía de tu vida y energía de tu casa. Por eso es muy importante que arregles cualquier gotera, cualquier escape de agua, cualquier fuga. Muy, muy, muy importante. Así que bueno, déjame saber de estas 5 cuáles estabas haciendo en tu casa. Te he dicho al principio del vídeo, digo, estoy seguro que algunas menos estás haciendo. Déjame saber si estabas haciendo alguna de ellas o cuáles de ellas estabas haciendo. Si no, también házmelo saber. Díaz, no estaba haciendo ninguna. Entonces, felicidades. Pero sea honesto contigo mismo y si quieres seguir aprendiendo, suscríbete a este canal de la InLabo de tu alma que en YouTube. Y si quieres ir un paso más allá, quieres que sea tu mentor, tu maestro en todo este que te enseñe a serte a ti también un maestro del mundo cuántico y aprender estos principios del mundo metafísico y cuántico de material, únete a mi más de un millón de estudiantes. Te voy a dejar el enlace en la página web para que consigas, por un lado, la saga de la Voz de tu alma que son 12 tomos en tapa dura, la nueva edición y vas a recibirlos con esta caja. Esto es una joya para toda la vida. El único lugar donde la tienes es en mi página web pero enviamos a todas partes del mundo y la parte online que es el entrenamiento de supraconciencia que es práctica 100%. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlas y en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado, escucha la Voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho, que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas veré, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre estuvo aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas veré, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable, tu camino espera. Tu camino espera. Sin dudas veré, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman.